¡Suscríbete! De mi abuela y de mi perra tengo la luz de cantar esa canción Es súper canto para ti, es súper canto para mí Yo, que de mi perra tengo la luz de la música, cantar con emoción Es súper canto para ti, es súper canto para mí Si no me es que yo creo que debes cantar Si no me es que yo creo que debes actuar Y yo canto por ustedes con emoción Y mi canto que yo tengo con mucho sabor ¡Suscríbete! De mi abuela y de mi perra tengo la luz de cantar esa canción Es súper canto para ti, es súper canto para mí Yo, que de mi perra tengo la luz de la música, cantar con emoción Es súper canto para ti, es súper canto para mí Si no me es que yo creo que debes cantar Si no me es que yo creo que debes actuar Y yo canto por ustedes con emoción Y mi canto que yo tengo con mucho sabor Si no me es que yo creo que debes cantar Si no me es que yo creo que debes cantar Si no me es que yo creo que debes actuar Y yo canto por ustedes con emoción Y mi canto que yo tengo con mucho sabor Si no me es que yo creo que debes cantar Si no me es que yo creo que debes actuar Y yo canto por ustedes con emoción Y mi canto que yo tengo con mucho sabor Desde la Ciudad de México ¡El conjunto aquí es para ti!